Música El viejo río Cosquín fue testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Cuenta paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora En mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Música 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 Nacieran por un dolor Quizás puedan escuchar las compras que el cantor Nacieran por un dolor Quisiera verte volver En una tarde de miedo Si vuelves me encontrarás en la orilla del costito A mi guitarra cantorás Y en mis labios sentirás Que aún perdura el amor Que me deja ya al cumplir